Buenos días, presidente. Adriana Estela Flores de Inmer Noticias. Preguntarle en primer lugar sobre los resultados que se tuvieron ayer en la Suprema Corte de Justicia sobre esta votación de la inconstitucionalidad de la ley eléctrica. Si bien no se lograron los votos suficientes para declararla inconstitucional, yo le preguntaría, pues esto todavía, esta decisión todavía deja abierta las resoluciones para los amparos que se han presentado en contra de esta ley. Yo le preguntaría, presidente, considerando esta situación y este escenario, si usted, para usted esto sería considerado como un triunfo a medias y también cuáles serían sus expectativas para la votación que se realizará en el Congreso respecto a la reforma eléctrica. Bueno, yo quiero informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación. No queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos, a los consumidores de energía eléctrica para hacer jugosos negocios, para lucrar. Entonces, se reparó el daño ayer. Se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz. Por eso estoy muy contento. Nada más les voy a poner el ejemplo de las hidroeléctricas, que en la ley tramposa de la llamada Reforma Energética, que se aprobó y está demostrado con corrupción porque le dieron dinero a los legisladores, los sobornaron. Pues en esa ley tramposa, fruto de la corrupción, no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia, no las despachaban porque se consideraba sin que lo dijeran porque las excluyeron, como si se tratara de plantas que generaban energía con combustible o con carbón. Y la única energía limpia era la eólica y la solar. y ¿por qué se procedió así? Porque la Comisión Federal de Electricidad tiene 60 hidroeléctricas que se construyeron en el transcurso del tiempo con inversión pública y estaban las 60 hidroeléctricas paradas. ¿saben cuánto producían? 3 por ciento de la energía eléctrica porque no les autorizaban el despacho a la red, les daban preferencia a las empresas extranjeras, por eso inundaron dos veces a Tabasco, dos veces. porque como no no turbinaban, estaban los vasos llenos, no les permitían turbinar. Entonces, venían las temporadas de lluvia y con huracanes ya no les quedaba más que soltar el agua de manera exagerada en grandes volúmenes y a inundar los pueblos. ¿Y por qué mantenían siempre llenos los vasos? Porque no turbinaban, no les permitían subir la energía a la red para darle preferencia a Iberdrola y a las empresas extranjeras. pero imagínense al ganado de inundar pueblos por la ambición al dinero, por el lucro. Hablan de derechos humanos y violan derechos humanos por dinero. entonces, ahora esas hidroeléctricas van a poder generar ahora con todas sus turbinas y es una infraestructura de la nación, ya no se causa ningún daño porque están hechas, no es hacer nuevas presas, es utilizar la infraestructura que existe, el agua que ya se tiene, es producir energía limpia, barata, del tres por ciento se pasa de inmediato al diez por ciento y con los planes que tenemos de modernización de las hidroeléctricas con turbinas modernas que con la misma agua generen más energía, vamos a llegar hasta el 20 por ciento de generación de energía limpia, claro, tres veces más que lo que producen las empresas particulares de energía limpia y que sólo utilizan de pretexto o de excusa o de pantalla el que les importa mucho la energía limpia, mentira, ¿cuánto se produce con eólica o solar? Ni el 10 por ciento de la energía que se requiere, todo lo demás es energía que producen las particulares con gas y tenía la producción de energía de gas, preferencia para el despacho, estaba arriba de las hidroeléctricas, primero las de gas. ¿Y por qué? Porque eran las de o son las de las empresas particulares. Entonces, avanzamos mucho, mucho, soy muy contento, además fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico Estado de derecho porque no fueron todos los ministros, fueron los que decidieron que era constitucional la ley. Ahora viene la reforma constitucional, pero ya, la verdad, con lo que se logró ayer se nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue por eso un triunfo. Hay quienes apostaban a favor de las empresas, lo que hubiese significado cancelar la posibilidad de controlar el precio de la luz. Si no se hubiese logrado lo de ayer, las empresas iban a aumentar el precio de la luz. Lo que está sucediendo en Europa le acaba de avisar ayer el gobierno de Argelia al gobierno de España de que les va a aumentar el precio del gas y van a aumentar el precio de la luz todavía más, porque ahí optaron por la privatización y nosotros, aunque se enojen los conservadores, tenemos que poner por delante el interés público, el interés de la nación y de manera muy respetuosa, pues hay de abogados a abogados, hay abogados que son patronales, defensores de empresas, pues está bien, pero afortunadamente hay abogados que defienden al pueblo, a los consumidores, el interés público, por eso felicitaciones a los ministros, ministras de la Suprema Corte. ¿Qué viene con la reforma constitucional? Tengo la información que ya la semana próxima se va a votar, pero decirle a la gente que estoy más tranquilo, porque ya con lo de ayer salvamos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente el precio de la luz. Sin embargo, tenemos también otro plan, en el caso de que porque como se decía en los tiempos de Álvaro Obregón están los cañonazos a todo lo que dan, cañonazos de todo tipo, andan ahí torciéndole la mano, torciéndole el brazo, a todo el que pueden y a todo el que se deja. Entonces, ahí andan, los tengo bien fildeados como se dice en el bísbol, pero ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial, estuvieron los ministros sometidos a fuertes a fuertes presiones de intereses creados, de los que no querían. Empresas, políticos, presidente. De todo tipo, de todos lados. Gobiernos extranjeros también, presidente. Sí, ya hablé de eso. Y en el caso de la reforma constitucional, lo mismo. Ahí andan haciendo lobby, le llaman, sutilmente. Pero también les digo a los legisladores que lo piensen, porque se van a exhibir como traidores a la patria, que lo piensen. No es una amenaza, ni siquiera una advertencia, es hasta una recomendación de buena fe. es un consejo. Desde luego, sí se asumen como representantes del pueblo. Si no han internalizado de que son representantes del pueblo o no les importa, o eso nada más lo tienen por encimita, contra el cinismo y el cretinismo, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer frente a la hipocresía, pero no está de más, a nadie se le debe negar un consejo. si deciden no votar por la reforma constitucional, que sepan que nosotros ya con la decisión de ayer tenemos la protección básica que nos importaba. En el caso de los amparos, de los interpuestos, con lo que se resolvió ayer, la mitad en automático quedan improcedentes y los más importantes, los más importantes. O sea, ya avanzamos, ahí se va a ir sabiendo poco a poco. no hay porque no tenía razón de ser, no hay nada que preocuparse porque también ayer se definió de que la ley eléctrica, la ley que se validó como constitucional no afecta el tratado del libre comercio. Esto también quedó claro ayer. Incluso en ese caso ni siquiera fueron los cuatro votos que se necesitaban, fueron más. Entonces, eso está resuelto. Y en el caso de que impidan la reforma constitucional, que puedan más los legisladores que representan los intereses creados. En ese caso, también por los que están detrás, que sepan que de todas maneras no van a poder disponer de litio, porque de eso no se habla, pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico. Si se llevara a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma a la ley minera, que no necesita de dos terceras partes, que es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación, de los mexicanos, que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando de que ya el litio va a seguir estando en el mercado y expuesto a que se apropien de este mineral estratégico, porque dependiendo de lo que se resuelva la semana próxima va a ser la decisión que vamos a tomar si enviamos una nueva iniciativa de reforma a la ley minera o no dependiente, sólo para el caso del litio y se necesita la mitad más uno y esos legisladores están dispuestos, así lo han expresado a votar para que el litio sea un mineral bajo dominio de la nación y también por si están pensando hacia adelante, igual si la declaran inconstitucional, con más razón los ministros de la corte van a pronunciarse a favor del interés nacional y a favor de México. Entonces, quería yo aclarar todo esto. Fue ayer un buen día, un buen día.